fijaos que os dije el otro día de esta alumna que tenía un perro con reactividad, porque con reactividad, que reactivaba de manera reactiva, estando solo atado y que suelto se llevaba de maravilla con los perros, y esto pasa en la gran cantidad de veces, de ocasiones y que gracias a pasear al perro de una vecina, que no tenía esta película grabada de cuando atacaron a su perro, tenía la película Virgen estaba grabando una nueva película con ese perro en su mente, ¿qué pasa? que paseaba de manera muy tranquila con ese perro de la vecina, entonces veía otra manera de ser de un perro otra manera de pasear un perro y adoptó, que esto es un paso de gigante para las personas, y eso me quito el sombrero con las personas que lo hacéis porque dejar esa emoción de inseguridad colgada en el perchero de casa y decidir hoy voy a pasear de la misma manera en que pasé al otro perro el otro día, de una manera relajada aunque había un perro, voy a seguir paseando como si no existiera ese perro y si luego se quieren conocer pues perfecto, y si no pues seguimos para adelante y lo hice de esa manera y es lo que os dije el otro día terminó paseando o sea, dijo que fue el mejor paseo que hizo con su perro en muchísimo tiempo, de hecho desde que tuvo ese percance de que atacaron al suyo ¿vale? y que fue el mejor paseo que tuvo desde ese momento entonces digo, vale, pues ahora tienes que ponerte, grabarte esta película que esta película sí que te la tienes que grabar en tu mente igual que te grabaste la película con el perro de tu vecina tienes que grabarte la película ahora con tu perro de que realmente eres capaz de pasear de manera tranquila con tu perro aunque te cruites con perros y no crear la pre-alerta de venir un perro y aunque quisiera tener la correa tranquila la tensión era evidente que la tenía y esa tensión evidente que la tenía hacía explosionar al perro con la reactividad que fue la otra que danza y esa tensión que fue la última y esa tensión uu a